¡Suscríbete al canal! Yo creo que es tremendo porque es tener dos mil intercesores que tienen el adivamiento ahora mismo orando por cada televidente Más los que estamos aquí presentes con el coro, la orquesta y algunos ministros para orar todos de acuerdo Por las peticiones que comenzamos a recibir ahora, ahora es el momento de empezar a escribirlas y llamar De llamar y decir en el altar pongo mi ofrenda y mi petición porque hoy va a pasar algo poderoso en mi vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que es el momento, el altar está abierto y las peticiones ya pueden llegar en este mismo momento Decir yo quiero sembrar en enlace que ha sido un ministerio de alcance mundial El trabajo que ha hecho el Señor a través de Jonás y Juanita y de todo el equipo de enlace internacional Que es impresionante porque solamente porque el Evangelio, para que el Evangelio llegue a cada hispanoparlante Pero ahora mismo que está abierto este altar es la oportunidad de traer las peticiones imposibles Las más difíciles, las inalcanzables, es el momento, es el momento porque para Dios nada es imposible ¡Aleluya! Así que vamos a hacer algo Mientras tú levantas tu teléfono y comienzas a llamar O usas el celular, el computador o algo para comunicarte, el enlace internacional Mientras haces esa llamada nosotros vamos a adorar ¿Por qué es importante adorar? Porque la adoración atrae a Dios Nos acercamos a Dios, dice la Biblia y Él se acercará a nosotros Él se acercará a nuestras vidas Es el momento donde el Espíritu de Dios viene y nos unimos En la iglesia, los creyentes con el Señor Y ahí es donde vamos a presentar nuestras peticiones en el altar Hoy, hoy Dios va a sorprendernos Hoy yo siento en mi espíritu que Dios te va a sorprender Escúchenme porque hoy, hoy va a marcar la historia Hoy vas a llamarlo un día, el día después Lo que va a pasar es impresionante en tu vida Hoy hay un día de rompimiento aquí, hay un día de rompimiento Tremendo Y la palabra que traigo es sobre esto Así que comiencen a llamar y nosotros vamos a adorar Yo te pido Padre en el nombre de Jesús Te pido que traigas sobre este lugar, sobre mi vida La presencia del Espíritu Santo Y las palabras de ciencia sean tan contundentes Que hoy haya un rompimiento en miles y miles de familia De los creyentes que están siguiéndonos ahora por televisión Te ruego que hagas algo que avive el fuego del gozo tuyo Por sus vidas, por la victoria que hoy les vas a entregar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ven Señor, ven llena cada casa Señor Llénala con tu presencia Mientras ellos llaman sus amigos, sus familiares Conéctense ahora Y o llaman a enlaces de una vez por fe Eso me gusta la gente de fe Que viene al altar y dice no sé cuál es la palabra Pero mi Espíritu me dice que debo sembrar Sobre esa palabra Es el momento, yo siento que debo hacerlo Que debo poner en el altar Esa semilla, es el momento Y empieza a escribir tus peticiones Glorifícate Señor Enciende el fuego Espíritu Santo Enciende el fuego en mí Aviva el corazón Así es Señor Jesús Perdona Señor mi error Perdona mi error Mi continua distracción Mi continua distracción Amarte solo a ti Amarte solo a ti Es mi firme decisión Es siempre mi pasión Avívame Señor Amarte Avívame Enciende el fuego 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 en ti Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Es el Señor sobre ti Es mi única ilusión Avívame enciende el fuego en ti Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Señor que se levanten hoy oraciones de fe Es mi única ilusión Oraciones de guerreros que creen por milagros sorprendentes Aviva la fe Señor Aviva la fe El que está allí sentada en la derrota Que diga basta ya Me voy al altar con una ofrenda Con una petición grande Por un imposible Es mi única ilusión Avívame Señor Enciende el fuego en mí Avívame Señor Avívame Señor Enciende el fuego en ti Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Es mi única ilusión Avívame Señor Puedes empezar a pedir Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor V a veces somos tímidos en nuestra oración Y eso es lo que vamos a pedir nosotros en adoración Y tú vas a hacerlo en el altar Desafía Tu fe da un paso más allá Vas a ver la gloria de Dios este día Avívame Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avívame 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 Señor Enciéndeme Avívame Señor Avívame Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Avívame Señor Enciéndeme Avívame Enciéndeme 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 Para que tú Para que tú Venzas Enciéndeme 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 Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Enciéndeme 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 Sé que Sé que es la palabra De Dios Para tu vida Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar Al cual Resistid Firmes En la fe Vamos Lo repito El diablo Anda Como león Rugiente Alrededor Buscando A quien Devorar Al cual Resistid Firmes En la fe Y Santiago Dice Someteos Pues A Dios Resistid Al diablo Y Él Huirá De vosotros Aleluya Gracias Señor Jesús Quiero hablar De cual la misión De este día Cuando dice Resistan Está hablando De Pónganse De pie Enfréntelo Es Antis De mi Es la palabra Griega De ese Resistid Es oponerse Es hacerle Frente Al diablo Y dice Huirá De vosotros Y Una Correcta Traducción También sería Desaparecerá Rápidamente Escapará Escapará Nos evitará Ahora La mayoría De creyentes El siglo pasado Final del siglo pasado Le tenían miedo Al diablo Y entonces Hablaban Pasito Cuando hablaban Del diablo Ahí viene El diablo Pero aquí Dice Que el que Tiene miedo Es el diablo Aquí dice Que si nos Paramos De frente Él va A desaparecer Rápidamente Él va a escaparse Él nos va A evitar Aleluya Hay formas De guerra En el mundo Y una De las formas De guerra Es invadir Un país Otra forma De guerra Es enfrentarse Ejército Contra ejército Pero una De ellas Es el asedio A una ciudad Que es cuando Rodean la ciudad La rodean Para destruirla Para devorarla Y esto es lo que Está queriendo decir El apóstol Pablo El apóstol Pedro El diablo Anda alrededor Buscando A quien Devorar Pero dice Resístanle Firme en la fe Así que cuando En las guerras Asedian una ciudad La forma En que puede Terminar esta guerra Es que la ciudad Cae Y es derrotada Y arrasan Con todo Y la otra forma Es que resistan Y se dice La ciudad Mantuvo la posición Entonces Los enemigos Huyen Y dejan El botín Este día El enemigo Va a huir Y Dios Te va a dar El botín Aleluya Hay una guerra En el libro De Reyes Donde Donde los Los sirios Rodean a Samaria Para destruirla Y el hambre Es terrible Tienen que Comer A un del estiércol De las palomas Vender las cabezas De los asnos A precios Astronómicos Y un momento En que se estaban Comiendo hasta los bebés Y el rey Dijo No más Y Eliseo Estaba en la ciudad Y seguramente Había dado Una palabra Profética Como la que El Señor Te está dando Hoy A través De este pastor Y él Les dice Esperen un minuto Mañana A estas horas Todo será normal En Samaria Mañana A estas horas Serás libre De tu enemigo Aleluya A la medianoche El enemigo Salió corriendo Y dejó Todo el campamento Con todos Sus bienes Esto es lo que Va a pasar Este día Oiganme Lo que el Señor Está diciendo Al que está cansado Al que dice Ya no puedo más Con esta situación Mañana A estas horas Tendrás victoria Sobre tu enemigo La misión Y aquí es donde Yo quiero centrar Porque el Señor Me habló Para ti Y me dijo Misión Éxodo 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 Este día Misión Éxodo En Éxodo Moisés Le anuncia al pueblo Que Dios Los va a ser Libre Pero se demoraron Bastante tiempo En plagas Para salir De esa opresión Pero el día De la liberación Este es el día De la liberación Este es el día Que se llama Misión Éxodo Este es el día Donde vas a ser Libre de tu faraón El que te roba Tus sueños El que te roba Tu economía El que te roba Tu salud El que está Destruyendo De tu familia Este es el día Misión Éxodo Aleluya Aleluya Ahora esto es una guerra Y por eso hablé De resistir al diablo Porque es un pulso Satanás cuando sabe Que van O faraón Cuando supo Que iban a salir Estos israelitas Se opuso Y les duplicó Las tareas Para que no buscaran A Dios Y yo no sé Cuánta posición Tienes para que tú Estés ahora conectado Con nosotros Creyendo Llamando Diciendo Este es el día Este es el día Yo me levantaría Aquí en Colombia Me levantaría Y diría Yo voy a poner Esa ofrenda En el altar Porque esta es Misión Éxodo Para mí Hoy voy a ser Libre de mi opresor Yo en Estados Unidos Diría Ya no más Sueños Rotos Y muertos Este es mi día Éxodo Aleluya Ahora como es un pulso Entonces Tiene que Faraón Le dice Bueno Adoren aquí En la tierra No quieren Que levanten El teléfono No quieren Que hagan Un rompimiento Pero eso No es Éxodo Éxodo No es estar En medio De la esclavitud Adorando A Dios Éxodo Es libertad Del opresor Luego dice Bueno Vayan los hombres Eso no es Éxodo Porque Dios Quiere la bendición Para ti Y toda tu casa Y todo lo tuyo Dios te quiere Bendecir Todo lo que es tuyo Eso si es Éxodo Luego dice Está bien Váyanse Todos Hombres Mujeres Niños Pero dejen Su ganado No Eso no es Éxodo Si hermano A Jehová Solamente Queden ellos Pero Eso no es Éxodo Éxodo Es liberación Total Del opresor Éxodo No es que Ya no te duela Tanto La artritis Éxodo Es libertad De la artritis Libertad Del reumatismo Libertad De la diabetes Éxodo Es un esposo O una esposa Ahí en casa Fiel No es un ratito Si y un ratito No Éxodo No es que Cada mes Vayan tus hijos A la iglesia Éxodo Es que Ahora Amen Compasión A Jesucristo Aleluya Tienen que saber Aunque hubo muchas Plagas Faraón Faraón No los dejó ir Aunque el Egipto Estaba destruido Entonces Eso es Eso es como En las guerras Cuando ya Cuando ya No 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 ves Cómo vencer A tu enemigo Entonces El comandante Manda sacar El armamento Más pesado Ahora sí Que se tengan Los enemigos Porque vamos Con todo ¿Cuál fue El armamento Pesado? Ni las moscas Ni las ranas Ni los piojos Ni las tinieblas Ni las úlceras Nada Cambiaba A Faraón Entonces Dios dice Hagan Una Ofrenda Hagan Una Ofrenda Es el momento De llamar Por tu liberación Me gusta Esto ¿Qué es lo que Me gusta? Espero que a ustedes Les guste Porque a mí me gusta Es Que Hicieron La ofrenda Y Esa Misma Noche Esa Misma Noche Era De un Pueblo Libre Aleluya Esa Noche Esa Noche Son un Pueblo Libre Escúchenme Porque Dirán Libre No más No, no, no Dice El Salmo 105 Lo sacó Con plata Y oro Y no hubo Enfermos En sus Dribos Esta noche Este día Ese día Era un pueblo Libre Era un pueblo Próspero Y completamente Sano Eso es Éxodo Aleluya Viene Viene tu Éxodo Viene tu Éxodo Ahora déjenme Les doy La aplicación Breve Si has Usado Todo tu Armamento Si has Usado Todas tus Fuerzas Y aún Has Clamado Y no Has visto La liberación De tu Opresor Entonces Llegó El día De usar El armamento Pesado Llegó El día De venir Con una Ofrenda Porque este Mismo Día Faraón Saldrá Huyendo Y tú Serás Libre Serás Próspero Serás Sano Eso Es tu Éxodo Aleluya Yo invito A los que A los televidentes Que dicen Mi hogar He luchado Por este Hogar Pero Pero no Veo Mi liberación Este día Es tu Éxodo Ven al altar Y diré Que hoy Mi familia Sea completamente Libre Yo no le voy A dejar Mis hijos A Satanás Yo no le voy A dejar Mi familia Al mundo Yo y mi casa Serviremos Al Señor Aleluya Aleluya Este es el momento El que tiene Atadas las bendiciones Un éxodo Saben que tiene El éxodo Que uno Tiene sueños Pero cuando Es un esclavo Solo mira Por la frontera Solo mira Al otro lado La tierra De la libertad En el año 95 Estaba predicando En Cuba Y yo veía En el malecón La gente sentada Mirando las luces Que se alcanzan A ver Reflejadas De Miami Del otro lado Estaba la tierra Para ellos La libertad Pero no podían ir Bueno Yo les digo Una persona Que es esclava Sueña con su tierra Prometida Pero no puede ir Éxodo Es el sueño Cumplido Estados Unidos Viajaron Mis hermanos Allá Colombianos O latinoamericanos Pero no han visto La bendición Empieza hoy En el altar Porque Dios Te promete Éxodo Éxodo ahora Vamos a orar Por los que estén Llamando ahora Que dicen Yo quiero el éxodo Para mis hijos Yo quiero el éxodo Para mi economía El éxodo De esta enfermedad Llama En este momento Vamos de México México Mis hermanos Mexicanos Mis hermanos Mexicanos Estuvimos el año pasado En México Y tengo a México Metido en el corazón México Vamos a romper Las cadenas De esclavitud Que atan Nuestras vidas De nuestra economía Nuestra familia Vamos al altar Por la bendición Voy a pedir Vamos a estar Nosotros adorando Mientras ustedes Llaman por el éxodo De sus vidas Vamos a adorar Todos Vamos a adorar Sé que el Señor Está haciendo maravillas Contigo Durante esta maratónica Y mientras disfrutas De la plataforma De Enlace Plus Ahora quiero invitarte A que puedas Dar tu semilla Puedes ir al botón De donar Hacer clic Y ahí Dar tu siembra Y sé parte De lo que Dios Puede hacer En la vida De otras personas Así como lo está Haciendo contigo Y así como lo está